y qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se les viene a traer una súper noticia para toda la gente está que estuvo esperando semanas hasta meses para que salga sí señores no es fake news speed server desde el 11 de abril entre a vídeos gentita listos chicos fui uno de los primeros sino el primero que se dio cuenta del temita del evento de las florcitas donde en la parte inferior nos decían claramente de que iba a haber un tema relacionado al speed les hice un vídeo enterito acerca de ese tema la semana pasada muchas personas creyeron que era un error de web sin que posiblemente era un evento pasado que no se tomaron el tiempo para hacer un nuevo banner pero tuvimos fe y la fe fue recompensada tenemos speed server vamos a ver qué es lo que web se nos dice en la página principal una vez ingresamos a la página web podemos ver que hay nuevos banners si el primero es el del speed server luego vamos a ver que también tenemos un evento de mons y los siguientes banners básicamente son los que habíamos visto anteriormente y entramos a las notas del parche podemos ver que acá claramente nos dice que el evento de mons está activo y los eventos pasados de mes ya se acabaron cuando nos dirigimos específicamente a la página principal del speed server vamos a poder encontrar esto speed server del 2023 como les dije gente no me tuvieron fe yo les dije gente va a salir speed va a salir speed incluso no me decían que va a salir hasta agosto a diciembre y ya tengo tiempo en esto entonces yo ya sabía ya que iba a venir un speed server acá hay un evento sneak peak que es desde el 4 de abril que empieza hoy hasta el 2 de mayo qué quiere decir eso qué es lo que tienes que hacer simplemente ingresar no con tu cuenta y darle clic en clean para que le vas a dar clic en clean pues bueno para que te puedan dar dentro del speed un set por tres días ava te van a dar tres días de gol te van a dar también un arma arcángel si eso es más arcángel que me han visto en vídeos pasados conocía mis speech acá te la van a dar más nueve por tres días no también importante con este tema te van a dar las cartitas o los tickets para poder crearte personajes entre comillas especiales no tienes para crearte el guncrasher tienes para crearte el cundum la slayer ya en el tema de las winds of conqueror te la van a dar por tres días estas winds of conqueror son bastante importantes porque dentro del speed son las a las que más absorb tan es decir las que más te van a proteger contra golpes de mobs y demás y aparte las que más daño también te dan entonces de alguna forma estas alitas son de las más más importantes que vas a tener que tener dentro del speed para poder avanzar hasta nivel 700 800 que son como que las nuevas metas o ya ahora también nos van a dar un todo a uno de tres días este sí está medio cutre pero a no tener nada supongo que igual todo su mano y nos dan 10 bolsitos entonces básicamente tú lo único que tienes que hacer es lo de arte y darle clic en quien para que puedas ver los resultados vamos a hacerlo ahorita para que puedan ver tal vez cuando le damos clic en quien nos pide que nos lo viemos ahora me voy a olvidar un segundo listo ya me lo vi con mi cuenta entonces voy a darle clic en quien y acá me dice que ya puede reclamar los premios vamos a revisarlo ahora en la slayer dale si nos fijamos dentro de elección lo que vamos a encontrar es que ya se activó el tema del gol channel de tres días si el resto de ítems ya lo tenemos listos pero en el hecho de speed quieren corroborarlo vamos a corroborarlo para que puedas corroborar que ya tienes todo completo vas a irte a la tienda de objetos y vas a colocar en el botón de más y esto te va a abrir la tienda principal y luego te vas a ir a shopping list que es como que el historial de todo lo que tú tienes dentro del hecho de tu personaje le vas a dar clic en shopping list y listo acá pueden ver que se ha activado el día 4 de abril no del 2023 el tema de que de las winds conqueror el arma los balls el toa los tickets del slayer del guncrasher del cundum no incluso de la lemuria ojo que también te dan de la lemuria tres días de gol y un set ava más nueve por tres días o sea todo y título que habíamos visto acá ya lo tenemos reclamado en ese personaje dale ojo que sólo esto se puede reclamar una vez por cuenta luego vas a tener que comprar en caso se te acabe segunda cosa que nos van comentando del speed server nos dicen que es desde el 11 de abril hasta el 9 de mayo es decir la próxima semana ya arrancamos con los servers de speed así que tengan todo listo principalmente el gol channel tengan principalmente ya sus coins cargados no porque esto es importante para que no estén esperando último minuto yo ya les he dicho varias veces varias veces que en un speed server la clave es ser primero si puedes llegar a hacer tu pues level 380 a 400 primero si puedes llegar a encontrar spots en feria mucho más rápido que otros es mucho mejor porque vas a llegar más tranquilo y cuando quieran hacerte caerse ellos van a sufrir más que tú porque obviamente tú vas a tener más leve y vas a poder matar mucho más rápido y aparte porque estamos en un tema de rush como estamos ya en un nuevo nivel ya que acá ya podemos llegar hasta nivel 800 necesitamos tener spots donde luego de feria tenemos que buscar spots en nixis y obviamente luego en gol que tú para poder le dar mucho más rápido entonces tenemos que estar enfocados a ser de los primeros y en un momento importante que para los nuevos de repente no sabían pero ahora el nuevo nivite del speed es hasta level 800 de acuerdo este level de acá lo que te va a dar al momento de que llegues son 200 carrots un set blood angel más 11 por algunos días quizás 60 días un set bajo más 15 pero lo más importante de todo esto a mi parecer son las alas terceras que ya te las dan más 13 eso es algo bastante nuevo y que definitivamente va a tener un impacto bastante positivo en el tema de los personajes que uno va sacando porque ya teniendo a las más 13 estamos hablando de que vas a tener más absorb y más daño al momento de usarlas y una parte principal que esto es una maravilla es que los speed servers ya van a pasar de ser sólo 12 pitch servers a hacer tres se los voy a explicar de una forma que puedan entender vale esto es considerado un server no tú otro server yo tu fin y otro server nil fin ok cada uno de estos es un server lo que normalmente teníamos en un epic eran dos servers por ejemplo teníamos anotu y yo tu fin no cada uno decía speed 1 es pit 2 pero ahora vamos a tener un tercer speed server y lo chévere es que cada uno de estos servers va a tener entre 14 y 17 channels para poder conectarse lo que significa que obviamente vamos a tener muchos más espos para poder levear más tranquilo para de esa forma evitar el tema del ks porque crean o no el tema del ks no ayuda a nadie es contraproducente por más que el vaga y crean que están ganando están perdiendo su tiempo no lo ideal siempre es tratar de encontrar un buen spot tranquilo para subir rápido porque ahora está todo caro entonces lo único que tienes que hacer es tratar de aprovechar tus coins al máximo y obviamente esto es una muy buena iniciativa de webs en el hecho de traer tres nuevos servers así que vamos a ver cómo se van a desempeñar o lo menos por el tema del speed server hasta ahora ya no hay más data porque si queremos entrar por ejemplo al speed benefit no podemos hasta el 11 si queremos entrar a la tercera opción tampoco el bus event tampoco los level up ranking tampoco los special sales nada entonces tenemos que esperar todo hasta el 11 pero si ustedes se quieren dar más o menos una idea de qué es lo que puede ser cada una de estas pestañitas fácil van acá colocas eventos vas a historial de evento y le vas a dar clic a la quinta página así más o menos está por ahí claro cuando le das clic acá te va a aparecer el speed server de nida belir y el de nilfing fue a inicios de año si quieren revisar el especial sales eso si nunca cambia esto siempre sirve para todos acá pueden darse cuenta también cuánto están los costos de cada pack no tenemos un starter pack un all-in-one de nivel máster tenemos también los scrolls podemos encontrarlos en versión normal y máster y por acá se van dando una idea de cuántos coins pueden terminar gastando siempre no por lo general gasto entre unos 10 a 15 cada vez vale o sea esta parte la tienen que tener clara eso yo lo hago con el fin de poder acabar en la primera semana si a ustedes no les importa terminar en la primera semana y simplemente quieren tener su personaje no importa sacrificando algunos premios y así no les importa ese tema como les decía y quieren esperar estos paquetes especiales pueden hacerlo y van a salir a partir del día 25 de abril si o sea obviamente si empieza el 11 de abril más dos semanas ya sería 25 y les van a salir estos paquetes lo que normalmente yo hago es comprar el paquete 1 y 2 porque se complementa bastante bien tiene el web el cifo ascension 2 viene el gil y acá y ahí ya tenemos los tres y principales luego tenemos el ping panda y el pet panda o sea si te dan cuenta ya tenemos el pack de panditas también para poder leviar nos van dando cerca de 40 volts y aparte nos van a dar el todo a tres entonces digamos que estos dos paquetes siempre van pegaditos o más o menos por ahí te puedes dar una idea de cuánto es lo que puedes gastar si es que quieres un personaje entre comillas más económico un arcadiano en este caso más se les da la bienvenida los va a estar esperando en este server que está súper súper bacán y bueno eso fue todo chicos se despide su amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego sólo